Perfecto. Doctor Hilario. ¿Qué tal, Hilario? Encantado. Igualmente. Soy el doctor Blanco. Gracias, Juanjo. Nada, es un placer. Cuénteme qué le pasa. Lo que me pasa. Acabaríamos antes si le contara lo que no me pasa. Tengo de todo, doctor. Hace noches que no duermo. Y tengo náuseas. ¿Ha vomitado? No, no. Ahora, acompáñame. Déjame, ¿qué ha pasado? Nada, íbamos a trabajar y ha empezado a marearse y que tenía mucho calor. ¡Celador! ¡Rápido! Vale, ¿se ha desmayado? No, no, no. No he perdido conocimiento. Simplemente tenía mucho calor. Y que se mareaba. Y nada más. Vale. ¿Habéis tenido algún accidente? ¿Algún choque? No, no, no. Nada, nada, nada. Íbamos tranquilamente para el trabajo. Y de repente tenía mucho calor. Y que se mareaba, que se mareaba. Vale. Vamos para adentro. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Te duele aquí? Ay. No se habéis dado ningún golpe, ¿no? Me has dicho. No, no, no. ¿Te duele aquí? Vale. Tengo que pasar a verte, ¿de acuerdo? ¿Me oyes? Julia, ¿quieres que te acompañe? No, Francis, vete. Prefiero hablar solas con la doctora. Dame el bolso. Vamos para adentro. Retrasa la presentación, ¿vale? Vamos, vamos. ¿Y hay algo más? Mire, doctor. A veces sueño que entro desnudo en la junta de vecinos de mi escalera. Pero por alguna extraña razón, no es una pesadilla. Bueno, cuando entra a la vecina del segundo primero, sí. Me refiero si tiene algún síntoma más. Ah, sí. Esto es el corazón, es el corazón. O quizás un cáncer. O puede que sea alergia a mis actores. Bueno, no se preocupe que le voy a explorar. Sí, a ver si lo encuentra. Eso, a ver si lo encontramos. Tranquilo. Sí, sí. Incórpore ese ladio. No parece que haya nada. De todas formas, debería relajarse, hacer un poco de ejercicio. Y bueno, yo le puedo recomendar alguna medicación. Eladio. Sí, diazepam a triaje 2. Rápido. Eladio. Eladio. Eladio, tranquilo. No se preocupe, ¿eh? Doctor, el diazepam. Sí, gracias. Tranquilo que con esto se va a poner bien. No se preocupe. Bueno, pues, no sé. ¿Qué es lo que te ocurre? Bueno, pues, estoy embarazada. Pero nadie lo sabe. Vale. Bueno, no pasa nada. Yo soy tu médico. Estás embarazada. ¿De cuánto tiempo? Dieciséis semanas. Dieciséis semanas. Dieciséis semanas. ¿Me permites? Pero... pero escúchame, no se te nota nada. Ya. Pues porque llevo un vendaje. ¿Llevas un vendaje puesto? Vale, pasa Camila, por favor. A ver, escúchame, esto lo llevas muy apretado. ¿No te duele? No. Antes he notado un pinchazo un poco raro. Pero normalmente no. ¿Y desde cuándo llevas apretándote el vientre? Desde el primer mes. Que me empezó a crecer la barriga y el pantalón no me cerraba. Desde el primer mes. Vale, Julia. Mira, voy a tener que pedir una interconsulta con ginecología, ¿vale? Para que te vean. Pero vamos a tardar mucho. A ver, es que yo tengo una presentación crucial hoy en mi trabajo. No me puedo quedar aquí mucho rato. Bueno, pues, es que eso depende de la exploración. Si el ginecólogo no encuentra nada anómalo, entonces te podrás marchar. Encárgate de hacer al ladio una analítica de sangre, TAC urgente, electro y gasometría arterial. Vale. Y dos huevos duros. Perdón, es de una película de un colega, pero no he podido resistir. Bien, eso es todo. Vale, siéntese en la cama. Tranquilo, ladio, que está en buenas manos. Espera un segundo, espera un segundo. Hola, ¿estás bien? No me encuentro bien. Vale, a ver. Creo que tienes cero. Vamos para adentro. ¿Puedes andar solo? Sí. ¿Sí? Oye, tú eres el compañero de Julia, ¿no? Sí, ¿qué tal estás, Julia? Quería preguntarle. Julia, ¿sabe usted si en su familia hay antecedentes de enfermedades? Pues que yo sepa, ¿no? ¿Por qué, doctor? ¿Pasa algo? Sí, hay un problema. He detectado una malformación en uno de los brazos del feto y esto me indica que algo no marcha bien en su desarrollo. Dios, doctor, ha sido culpa mía. Ha sido el vendaje, ¿verdad? No, 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 no. A ver, quédese tranquila. Lo que necesito es ingresarla y seguir haciéndole pruebas para conocer cuál es el origen de toda esta problemática. ¿Claustrofobia? Bueno, yo estoy dispuesto a tener lo que usted quiera. Bueno, no se preocupe. Tenga esto y si tiene alguna molestia, algún problema, pulsa el botón, ¿de acuerdo? Y salimos a atenderle. Ahora túmbese. Sí. Eladio, túmbese. Pide antiepilépticos cuanto antes. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? No muy bien, la verdad. No sé si recuerdas lo que te ha pasado. No. Pues mira, llegaste al hospital porque tenías náuseas y te encontrabas muy mal. Y bueno, tenías fiebre y has estado vomitando y finalmente te desmayaste. ¿Vale? Pero tranquilo porque ahora mismo te encuentras está bien. Por eso, eh... Francis, quería preguntarte. ¿Has estado comiendo algo o has bebido algo que te haya podido sentar mal? No. No creo. De hecho, creo que ya sé por qué ha podido ser. ¿Por qué? Me he estado automedicando. Hace unos meses estuve de baja. Estuve bastante tiempo y tenía miedo a perder el trabajo. Entonces robé unas cápsulas del hospital y me las he estado tomando por mi cuenta, sabiendo que no era bueno para mí ni para el resto. Bueno, ¿y qué es lo que te ocurre? Tengo hipertiroidismo. Y me he estado tratando con yodo radioactivo. A ver, espera un momento. ¿Has estado tú mucho tiempo en contacto con Julia? Sí, claro. ¿Por qué? No, no, no te lo puedo explicar ahora mismo. Escúchate, vas a quedar en una observación, ¿de acuerdo? Pero... ¿Está bien? Julia, ¿está bien? Cuéntame, Javier. Ha sufrido una crisis en pleno TAC y ha entrado en un estado de ausencia. Ajá. El calcio está muy bajo. ¿Eso podría justificar las contracciones? Por una titania. También podría ser una crisis tónica, pero no estoy seguro. Así que habrá que hacerle un análisis más exhaustivo y tendremos que ingresarle. ¿Me ha abraseado? Tranquilo, no veo nada. Le acerco sus gafas. Gracias. ¿Ha estado nominado a un Oscar? Sí, he estado 24 veces. Y lo he ganado 4 veces, pero nunca como el mejor actor. Así es Hollywood. Soy lo suficientemente feo y bajito para triunfar por mí mismo. Pero, siendo Woody Allen, los premios se los dan a otros. Tranquilo, Eladio, que ahora vuelvo. Claro, con razón me suena su voz. Oye, ¿tienes los resultados de la analítica de Julia Rebollo? Julia Rebollo. Julia Rebollo. Julia Rebollo. Aquí está. Vale, gracias. Lando, Lando, escucha. Oye, que te estaba buscando. A ver, es que he descubierto algo muy importante sobre Julia. ¿Se ve la paciente que está embarazada? Sí, precisamente estos son los análisis. La de ella y lo de su bebé. Y son bastante preocupantes. Claro. Claro que son preocupantes. Es que han estado en contacto con yoga radiactivo. ¿Cómo? Lo que estás oyendo. Vamos a consulta. ¿Sabías que es director de cine y ha ganado nada más y nada menos que 4 Oscars? Estás de broma, ¿no? No, para nada. Se cree el mismísimo Woody Allen. ¿Delirio megalomano? Eso cuadra con la conversación telefónica que ha tenido con su ex mujer. Ella pensaba que estaba aquí en el hospital por un problema relacionado con el alcohol. Ya, pero la analítica no muestra alcohol en sangre. Bueno, pero puede ser que haya dejado de beber hace unos días y que tenga un delirium tremens. No tiene por qué conllevar este tipo de delirios. Pero sí que cursa con crisis epilépticas, con temblor, con los cuadros de ansiedad... Sí. Bueno, en tal caso es lo único que tenemos. Le aumentaremos la dosis de 20 o 10 de pinas para ver si se le pasa el posible delirium y luego ya veremos. ¿Te parece? Me parece bien. Está atendiendo a su compañero de trabajo, a Francis, porque se encuentra con Valesciente. ¿Francis? Pero, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? A ver, Julia, lo que ocurre es que tu compañero padece hipertiroidismo. Y para tratarlo, pues, se ha estado automedicando con yodo radiactivo, que es altamente contaminante. Entonces el doctor Lando y yo, pues, sospechamos que es lo que ha podido afectar al feto. Entonces, las malformaciones del feto se deben al yodo radiactivo. En principio, Julia, las evidencias son estas. Ahora, la mejor forma de asegurarnos de que la genética del bebé está alterada es realizándole una funicolocentesis. Le explico. Es una punción en el cordón umbilical, del cual extraemos una muestra de sangre y llevamos al laboratorio para hacer un estudio de ADN de las células del feto. Pero mi bebé se pondrá bien, ¿no? Voy a ser completamente sincero con usted y quiero que me entienda. De la malformación que vimos en la anterior ecografía del brazo, el bebé no se va a recuperar nunca. Es más, es muy posible que el embarazo no llegue a buen término. ¿Qué he hecho, señorita? Antes tendrá que invitarme a una copa, ¿no? Perdone, pero es que he visto una mancha en el escote y creo que ya sé qué es lo que le pasa. Es muy raro lo de la pelagra. Ayer no tenía esas marcas. Ya, pero han podido aparecer durante la noche, aunque todavía hay que confirmarla. Ya tengo los resultados de las pruebas y sabemos que es celíaco. ¿Celíaco? La biopsia intestinal lo ha confirmado. Según los análisis de sangre, tenía un cuadro de mala absorción muy fuerte y el alcohol no era la única causa. ¿Y me voy a curar del todo? Sí, sus niveles de niacina están mucho mejor. Ya no seré más Woody Allen. Ahora solo seré un enfermo. No. Ahora solo tendrá que evitar los alimentos que contengan gluten. Pero tiene muchas opciones. Huevos, pescado, carne, verduras, frutas, hortalizas... Y eso sí, es muy importante que se fijen las etiquetas de los alimentos que no contengan gluten ni trazas de gluten. ¡Suscríbete al canal!